El Seguido Yo Bien, 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 bien ¿Cómo va? Sígueme si quieres viajar Hacia un lugar al cual solo llego cuando vuelo Esmeralda sin zafiros y el tiempo se desliza Al igual que arena entre mis dedos El desierto como la muerte me atrapa Serpientes me dicen que despierte mientras mi alma se escapa Demasiadas vidas para una vida Demasiadas letras en su baúl recogila Renace de sus ruinas para encerrar la esencia En esto se basa la existencia del escriba Domina la medida y tampoco olvida El día que en Persia pidió clemencia Siempre existe una cueva con un tesoro Y también un dios al que seguro no imploro Chacales de oro, solo bailes rituales Cuestiono sus habilidades y preguntan ¿Cómo conseguí equipsar al sol? Inmortales despertad que ha llegado vuestro señor Siete años de sequía y siete años de tentación Solo un instante para rozar la perfección Yo sé que sus almas se pierden Pueden ver que no lo comprenden Tienen sed, pueden acercarse Más nunca hallarán el oasis que la calme Busque la puerta abierta para cerrarla sin llaves En la bolsa veneno de cobra y escorpión de jade Ojos de pirámides fingida en días hábiles Plagas para débiles, odio para mártires Agacha tu espalda en días de labranza La vida honrando al sol, corazones en balanza Manos que se manchan de trabajar la piedra Sendas de tinieblas, tres sacerdotes de entera Asesinos de arena acechan casas de adobe Tus tierras se diezman por el cura de la plebe Los ríos se abren pero de sangre se tornan Diferentes sinagogas y tropieza o se equivoca Dime tú a quien honras, a quien rezas, a quien lloras Sobrevuelo vuestras gorras con mi alfombra voladora A la dinosobra, a mi viaja al pasado Nosotros tendremos lo que nos hemos buscado Yo sé que sus almas se pierden Pueden ver que no lo comprenden Tienen sed, pueden acercarse Más nunca hallarán el oasis que la calme Yo sé que sus almas se pierden Pueden ver que no lo comprenden Tienen sed, pueden acercarse Más nunca hallarán el oasis que la calme Es calme Yo, pero que me estas contando Un puto murci Veneno Gels Veneno Gels Cátate en tu puta boca Yo, me las como de Ramona Siempre fui un chico inocente hasta que probé la droga El desierto de Dakota y el infierno de Nairobi, culto a los hombres de plástico en el quinto de Camoti Lengua del otro limpide bicicleta doble, tesoros de cobre y arcoiris de colores Resucito altavoces con un toque de mi báculo, reunión de séquito, adoramos al oráculo Menester pues claro, homicidio involuntario, dame medio gramo pa' encerrarme en el lavabo Saldré menos humano y con más ganas de mataros, mi boli es mi hermano, hijo de la misma madre Te robo el sábado a la noche y vuelvo el lunes por la tarde, todavía se cree en algo dando pena en merindades Sácame los tanques, los panzer y los apaches, te robo las bases que usas para tus mis tapes El escultor de lamento se despierta a mediodía, nunca le matasteis pues su tumba está vacía Veneno, sangre, mancilla, nunca brilla mi silencio, palabras no lleva el viento, están en mi cuaderno El carro de héroes, fuegos fatuos en entierros, mi rap es oscuro como celda del infierno Abriendo camino, terroristas a cuchillo, huyo del olimpo con mi boli, mi libreta Con metas, sin fetas, con letras, maestras, aplico la jerga, eres de caña en feta Enfermedad para tu remedio, moro por mi gremio, soy abstemio de tu rap Desbarco tu plan, van de gaster en el club, y luego a la calle salen con el de seguridad Rap es realidad y es real el que no miente, el friki que lo cuenta y aspirante a delincuente Elegante siempre tu gallo cuando amanece, billar caño crece porque a mi rap le apetece Han quedado tantos atrás, son los colegas, mis confidentes me puedo fijar Para limpiar mis penas en la santa barra del bar, siempre tengo algún colega Han quedado tantos atrás, son los colegas, con una mano los puedes contar Para limpiar la vida que tantas penas nos da, siempre tengo algún colega He vuelto, me deshice de mis demonios y así fue como juré Fidelidad eterna al folio, al parque, al viki, a mi estereo En serio loco, se empezaba a echaros de menos, ya Tardes de cuarto, frente al mix son mil horas, el día nos culpa y la noche nunca nos perdona Os daré un toque si es que andáis por la zona, otra litrona, un banco, sobran las preguntas, ya Aunque dan pasos sobre el asfalto, mi sombra es larga más, ya no caminas sola Si digo lo siento es porque conozco la culpa, vengo del lugar en el que los consejos se exploran Vi las escrituras, traduje los signos y así entre humanos y humanas encontré personas y no más Sé que existen momentos que aún merecen la pena, sigue saliendo la luna Hoy sé más, de lo que enseñan sus esquemas, vamos sacando letras y no guardamos dudas Nos guiamos por el viento, por eso que dicen de que el mar al final siempre te traiciona Así que dan amapolas en este campo de trigo, unas risas en el parque me dan más de lo que pido Viajeros suenan en tu barrio, para que te replantees que es lo que era necesario amigo Creo que dos de tres no entienden ni lo que digo, hace falta mucha ayuda para encontrarse perdido No hay piedras en mi camino, sin ánimos tracks, fúmate otro conmigo Han quedado tantos atrás, son los colegas, mis confidentes me puedo fijar para limpiar Mis penas en la santa barra del bar, siempre tengo algún colega Han quedado tantos atrás, son los colegas, con una mano los puedes contar para limpiar La vida que tantas penas nos dan, siempre tengo algún colega He pensado en matarme, pero lo hago cada finte, escribo cada tema por si un día decido irme Sigo firme, cabrado y no conforme, puse mi vida en orden, pero el orden acabo por destruirme Mañanas dormitando aquellas tardes en el parque Llegaron los problemas y los que eran mis compadres Amor para los míos y Juan y yo me hizo grande Muchos los que huyeron y ni quiero mencionarles Vuelvo con más fuerza y también un extra de hambre Empujado por la inercia y la experiencia de mi antes Siento lo que digo, en cada letra soy mis frases Tu líder un don nadie, cada folio mi romance La duda una constante, casi nada me sorprende Odio a los demonios que siguen aquí presentes Se cuelan en mis sueños de demente subconsciente Que pide a gritos que te vayas para siempre Valió la pena perderte para sonreír Bajo de la sordico, piso Dios, no fumao de weed Te doy un abrazo, zorra y siento que no es para ti Dueña de esos besos que me impidieron dormir Despierto de aquella pesadilla, soy feliz Apago la luz y sin ti todo es perfecto Intento dar el resto en estos textos que me quedan Brindo por ti, por mí, el fin, por mis colegas De quemar invernaderos, de porritos en la pérgola Recuerdos que me impaden de hace tantas primaveras ya Cómo iba a olvidar las noches de charlas Ama por favor, cinco minutitos más Las ganas no se van nunca Volvería atrás sin duda, pero aquí sigo en disputa Tengo el corazón de un niño más oxidado Sin ánimos, discúlpame, te espero aquí sentado Han quedado tantos atrás, son los colegas Mis confidentes me puedo fijar Para limpiar mis penas en la santa barra del bar Siempre tengo algún colega Han quedado tantos atrás, son los colegas Con una mano los puedes contar Para limpiar la vida que tantas penas nos da Siempre tengo algún colega Han quedado tantos atrás, son los colegas Mis confidentes me puedo fijar Para limpiar mis penas en la santa barra del bar Siempre tengo algún colega El séquito, el séquito Veneno, joderos Sombra en la penumbra, despliego las alas Salgo del infierno si el cuaderno me reclama Odio a las miradas, pero nadie se acobarda Más tiros que en Sarajevo, en Viendano, en Gaza Soy vampiro el fin de, duermo entre semana Las noches para mí son el olimpo de las camas Si el vicio me llama, quiero responderle bien Si tú me amas, ¿por qué no corresponderte? Priando la parda Cali cobra en tres semanas Y entras en veneno, gels tu piel, se derrite por las llamas Soltando la rabia a los conciertos 24-7 en esto yo hago lo que no hacen ellos Por mí en las gracias, mierdas come bolsas Solo existe envidia en las calles y me destroza Suelto mis estrofas, me acompaña el murci Leyeron sus letras y acabaron en la UCI Háblame de mérito, soy el perro sin hueso El ratón sin queso o el MC en el agujero Hablándole al techo cada letra a un universo Le regalo versos y él se tira de los pelos De norte con más tiros que el lejano este Aquel veneno mata más familias que la peste La muerte vino a verles cada noche, cada viernes Cadáveres con cara de lugares de alterne Ponme ronco en hielo, disparos a cara, perro Máscara de hierros y vacilos porque muero Música en el eco y tú, ¿quién coño te has creído? Soy el que creó el Eten y la leyenda de Cupido Me casé otra vez con la tentación, lo sé ¿Cuántas veces he pecado de esta puta inmadurez? Mi ajedrez, soy peón, jaque mate contra diez Veneno G es jodida red de inspiración Música en el eco y tú, ¿quién coño te hace unopáneo? Música en el eco y tú, ¿cuántas veces he pecado de estaÑO? ¡Suscríbete al canal! 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 Veneno Gels, Veneno Gels Profetas en el 21, quien invocó a Neptuno Ejercitos de elefantes como rey de los unos Somos uno desde que algo nos hizo nacer Sabiduría en el papel, aplico cantos al dios El saber para crecer ilumina con su luz Soy pupilo de profetas, escritores como Baruc Sol de Al-Ándalus, risa malvada de Sísifo Pensamiento místico bajo túnicas jada Posa la mirada en estos ojos sin pupila Antes de escribirse antiguas folios o fonías La canocinidad de esta pulcra teoría Relato Apocalipsis como Atanasio de Alejandría Escruto vigilia junto al cuerpo de mi fémina Lenguaje de Targum en el imperio Akemenida Batalla de Mérita, reinos árabes de Petra Descifra la letra del sinodo de la Audecia Códices tontecas escapan de tus razones Hechicero rituales de la orden de Golden Dawn La caza de brujas Maleus Maleficarum Incubos y Sucubos danzan a mi alrededor Utiliza al veleño como remedio al dolor Demonolatría erradica inquisición Máximo Centino lo escribió en 2002 La vida es un molde, Estrabón lo predicó Artes inductivas para la adivinación El monstruo nació y se crió entre mortales Hemos a la liturgia mediante el uso de naipes Escapa tu comprensión como ecuación de Maxwell Pacto con la sangre de las vírgenes de Salem Domino la hematomancia inculcada en mi naraca Discípulos de Nergal perseguidos por el karma Robamos tu alma para después reencarnarla Este cántico se escapa de tu mente humana Misterios de Leusis, sacerdotes en la miesis Dice sonreír a Demeter en esta célebre catarsis Sufro la necrosis desde que me cubrió el érebo Entiéndelo, mi séquito te juzga como re adamantis Ébano en el trono, Minos y Eaco están solos Donde Cronos paró el tiempo y Perseo se volvió loco Vocabulario misógino, no practico mis lamentos Los cimientos de mi claustro están forjados con ingenio Mi cultura es la de un filisteo, sí, que guía a su pueblo Vírgenes predican al oráculo de Delfos Custodia su templo, un dragón que está durmiendo Endodon al verso ya sentenciaba a creyentes La pitia daba respuestas a los allí presentes Targo el pagano trabajó diálogos píticos Tesoros de Firinea, custodia Polo Pitio Solo comí arcadía, poesía evolutiva Los siete reyes de rodas conocidos como Elíadas Surcando el herida no converso con escamandro Rescaté vocablos para crear mi legado Tal tibio Leraldo paso firme junto a Uribates Batallas verbales, Aristófanes y Eurípides En ese caso, permitidme que os exponga vuestra total ignorancia Respecto al significado del término poder Vuestras facultades son insignificantes comparadas con las suyas Ni con una sonda infinita alcanzaríais la profundidad de su sapiencia No es posible medirla Yo, sin remontarme a las esotéricas alturas que su magia gobierna He presenciado portentos que ninguno de los aquí presentes Eso os haría ni siquiera imaginar Haciendo camino de tantos pasos en falso En un desierto libre hay un oasis para esclavos Recibiendo palos amoldados a tu lomo Tu infierno es para ti solo, el cielo es de todos Haciendo camino de tantos pasos en falso En un desierto libre hay un oasis para esclavos Recibiendo palos amoldados a tu lomo Tu infierno es para ti solo, el cielo es de todos Pensión sin tele ni un hotel Saco juzdel escribiendo una historia doble Sábado me juego un póker si ganó gozo esa noche Si galopas vas al suelo así que vamos al trote Cocina comida propia nunca sabrás lo que comes Papel de roble y tinta de nadie Es libre hasta que escribo mi nombre Esta es mi cárcel de lo que no me di cuenta Es que cuando quiera se abre Fuerza para ser lo que deseas Y agudeza para no ser lo que te manden Esto no es un theater Fíate y no corras habrá prórrogas Pero nunca hay empate, copa y en semifinales Aquí con la droga acabas o puede que ella te mate Saqué palabras de contexto y las convertí en rapeos Dupe y juzgo pero acepto Callo y marcho, o los cupo y me quedo Con la bandera blanca y el alma de guerrillero Haciendo camino de tantos pasos en falso En un desierto libre hay un oasis para esclavos Recibiendo palos amoldados a tu lomo Tu infierno es para ti solo, el cielo es de todos Haciendo camino de tantos pasos en falso En un desierto libre hay un oasis para esclavos Recibiendo palos amoldados a tu lomo Tu infierno es para ti solo, el cielo es de todos Pensión sin tele, te lo dice mi colega Yo me calzo el porro, tú te calzas la new era Mi expresión es esta, tu club no es mi fiesta Te aseguro que lo tuyo no sería mis ojeras Una vida en vela, rapados y con visera Cualquiera puede ser quien quiera Pero solo en su cabeza Reza por lo que más quieras Dejo la puerta abierta por si algún día volviera Reborro pensiones a diario con mi pena Un lobo solitario cantando a la luna llena Rompo las cadenas que sujetan a la bestia Buscando respuestas en mi camino a la meta Coloco careta cada mañana temprano La vida no te hace malo, todo es odio que has tragado Digerido y defecado sobre un folio blanco Transformado en canto llanto, paso a ser tu esclavo Haciendo camino de tantos pasos en falso En un desierto libre hay un oasis para esclavos Recibiendo palos amoslados a tu lomo Tu infierno es para ti, solo el cielo es de todos Haciendo camino de tantos pasos en falso En un desierto libre hay un oasis para esclavos Recibiendo palos amoslados a tu lomo Tu infierno es para ti, solo el cielo es de todos ¡Adiós! 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 Me pongo a dar pasos hacia la profundidad del futuro y su misterio rumbo al cementerio con una vida en medio que no pienso me tomar en serio a mis problemas que nunca encontrarán remedio no existe dama perfecta en este hemisferio de feria dejas que me rías y que fuera la comedia que seas tan malo y que te escuchen otra tragedia más lo que me da pensar que no es más que un reflejo de esta puta sociedad en el lavabo de algún bar encerrado y sin un pavo para qué quiero más Que los que tengo aquí a mi lado, ponme un poco de jazz Si estoy solo acompañado, aunque sean el pecado Si eso me hace disfrutar Quiero ir al Edén, de la mano de Satán A los demás que orten, rechacerme con San Juan Sí, quiero ir al Edén, de la mano de Satán A los demás que orten, rechacerme con San Juan Se hace de noche, todos los gatos son pardos No hay pardillos, sí, 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 sí Ya les tengo a tirar el plato, que aún no se marchan cuatro Y yo no me marcho, estoy sonando en tu equipo Fantasmas en la noche, a la mañana veo mi alma No tengo ni ganas para juntar los cachitos Escojo el boli, cuando puedo me organizo Pierdo el tiempo, me lo llevo, ahora tengo veintiuno Es lo único que no querría mi vecino Si tiro la casa por la escalera y no presencian su delito Tristes y nos reímos son los pistos Entonces aquí la vida sana, te hizo olvidar hasta lo positivo Es normal joder al malo, os aprendimos de los libros El problema es que todo Cristo tenemos un martillo Culpables a nuestro juicio por prejuicios Y el rojo botón del horror lo ves en forma de cuchillo Lloro por mi sangre roja Las palabras sabias dan significado a párrafos y estrofas Rien y mañana lloran, camuflan sus formas Con disfraces de apariencia, rasos come bolsas No existe demora, mi ciencia es la cobra Una hora basta para completar tu historia Sufriendo la fobia, fabricando a solas El silencio llora cuando enciendo la gran mola Odio a las personas, educado a hostias Amarga derrota, tengo monkey de tu droga Realidad en cada obra, cuba taserón con cola Escriben por moda, yo necesito otra hoja Doe lo que me sobra y no recibo nada Oculto mis armas como nueve en la chilaba Un punto en el mapa, exporto mi rabia Me ayuda a ser fuerte pero es lo que me mata Sé que las buscan más, no las encuentran Cruza el jardín, hallarás las rosas muertas Una puerta abierta por si imaginaste entrar Demasiadas olas chocan solas en el mar La flor se marchita pero el tallo se mantiene Escribo cada línea sin perder el margen Pues sé bien que observan y quieren Adoran y temen Lo que sin dormir hora tras hora los retiene Cuatro paredes y un cuerpo no me aprisionan Ya avisé de que no apriesen la caja de Pandora A todos y a todas, ahora perdón imploran La cuestión es que estas palabras no se cuestionan No escucho oraciones, rezos ni ruegos Quiere seguirme que se acerque y el que no que acepte el fuego Ambrosía y no menos Esto es lo que pasa los días que paseo mi ego No sé quién lo dirige a dónde se encaminará Mi alma se encuentra en calma si esas voces dicen Puedo enseñar más de lo que visualicen Si avanzo con la capacidad de expansión del ébola Empiezo a ver normal que me analicen No precognicen mi futuro si mi rap no tiene época Me falta para volar Por eso con el verso hice siempre lo que quise y no más Puedes acercarte y así apreciar los matices Pero igualarlo jamás Son cuatro lobos escondidos en el track Tú camina tu camino que otro por ti no lo hará Hablé de drogas, de chichis Me llamaron kinky Si hablas de music me declaro un yonki Y sufro sobredosis Soy rapero y tengo un alma punky Hoy bailo con el funky donde nace mi psicosis Miro a mi alrededor a ver esta crisis Sábados y viernes sigo siendo aquel imbécil Fue así crecí Entre rabia mis poemas Demasiadas navidades para pocas noches buenas Los besos del pasado en el presente me condenan Demasiado corto fue el amor para tan larga pena Llega el día y pincho música en mis venas Mi medicación no solo escribo si me quemas Es mi único sistema, gorrea porque me encanta Otros hacen temas para frotar minifaldas Me río y digo achanta, de más te doy las gracias No dejas hueco libre pa'l que siente lo que canta Mi voz será la cuarta, relatos de una cripta Hablamos de las almas que crecieron tan distintas Es de gente de mi quinta, buena peña un poco lenta La muerte nos persigue pero el tiempo sí que sprinta Sabes, barrio viajeros desde el corazón de Ica Aquí no hay prensa